bueno pues estamos otra vez aquí en el automata y vamos a seguir persiguiendo al robot que nos encontramos que nos encontramos allá que nos dijo que por aquí no así quedamos por hecho que es por aquí donde está intentando jugar el despiste con nosotros pero no son cadáveres usted aquí hay algo esto claro yo no sé cómo funciona esto porque en el yo cuando lo jugué lo juez cuando lo pusieron en gamepad y te encontraba por así decirlo como cuerpos de jugadores que lo habían jugado y te daban la opción de como de falsear que lo revivía o lutear por así decirlo y por ahora acabo de darme cuenta que no de que no nos ha salido nada vale tenemos vida al máximo sigamos para dentro que viene que parece que se viene pero ahí va la verdad es que el robot se parece más inteligente que mucho que muchas personas no nos van a engañar bueno no me encontró un cementerio de gente como de nuestra como de ayúdame a caer viva vale más cuerpos de androides mira están cuidando a un niño si os fijáis en planeta lo que están intentando están intentando follar literalmente están intentando tener 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 crías en plan de míralo en plan de ahí haciendo en plan de diferentes posturas pero están lo están intentando es como que han cogido la información que quedará de de los humanos y están intentando replicarla para sustituirlo pero claro pero claro un poco complicado no que una máquina tenga tenga retoño luego si luego seguiremos viendo más cosas de de lo que está pasando aquí coño me ha puesto del rebel cabrón hostia tú vale este es el que tengo vale le doy a varios si vale matado a los androides destruir parece que no somos muy bien recibidos aquí también también ellos estaban aquí tranquilamente intentando procrear y hemos venido nosotros aquí a joder las marranas en plan de literalmente ellos no han hecho nada simplemente hostia tú la que se está liando que sí que sí que no puede seguir pero hostia se está creo que se me está juntando un poco el trabajo la verdad parece como lo último día para entrar a la tesis y 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 el supercibord han conseguido han conseguido dar dar luz, no, procrear han conseguido generar generar vida o un androide, no sabemos lo que es exactamente pero obviamente vamos no podemos dejarlo con vida no sabemos qué coño es y está dios y si os fijáis va subiendo conforme vamos peleando, él va subiendo de nivel cuando vamos a empezar a estar en nivel 2 ya va a nivel 4 vale si está aprendiendo conforme pasa el tiempo va aprendiendo joderme como siempre la pata vale nivel 6 menos más que me ha dado por comprar cura antes de salir coño coño la verdad es que si apunta así poco daño me va a hacer máquina coño no seguimos moviéndonos porque ahora vienen los rayos por el suelo aléjate aléjate eso pinta mal ostia ya está en nivel 10 el cabrón o la cabrona o lo que quiera que sea esto el cabrone dios me he comido la pata esa siempre me la como no veo no veo ostia joder con la pata siempre siempre me da pero no es que cada vez me hace más daño el cabrón vale hemos acabado con él vamos ahí vamos ahí que no puede decirse que no la vamos a matar vamos a correr como demonios yo no voy a engañar yo a día de hoy en plan de la pesada va a acabar el juego no tengo ni puta idea de que es eso en plan de que de como cataloga al ser con el que nos acabamos de enfrentar no sé si es una máquina si es un androide si es un alienígena de estos que invadieron la la tierra y con los humanos estaban en guerra no lo sé o si es una mezcla de ambos o si es una divinidad no lo sé vámonos de aquí rápido no sé dónde está 9S pero me la situación tampoco me voy a poner yo a a preguntarme dónde está no sé yo de que no, que me iba a arrastrar para abajo. A ver si conseguimos salir de aquí. Vamos a empujar esto. Vale, nos están esperando aquí nuestros colegas. Joder, macho. O sea, a mí la sensación que me da el combate, en lo que acaba de pasar ahora, es que obviamente el ser que ha salido no es simplemente una máquina. En plan de algo tiene que ver con los extraterrestres, con los que los humanos estuvieron en guerra. Pero... Pero me da la sensación como que... De alguna forma, alguna vida de... Alguna alienígena pudo contactar con las máquinas de alguna forma. Y... Programarlas o manipularlas para... Que intentaran tener... Descendencia. Y de ahí lo que ha pasado hoy. Es decir, una mezcla de... Una mezcla de... De máquina con... Con alienígenas, ¿sabes? Obviamente el humanoide ese raro. Que no tiene sexo porque no... Porque viene de una máquina, no puede tenerlo. Pero que tiene... Esa forma, no sé. Es que es muy raro, eh. Es un acontecimiento bastante extraño, pero bueno, vamos a largar de aquí ya. Vámonos de aquí. No voy a ser que se le dé más. Vale, aquí está la tienda. Vale, ella no nos dice nada. Vale, mil... Mil heads... No sé cuántos tendremos ya. 12.000. No vamos a gastar mucho. Por no decir no vamos a gastar nada. Porque tenemos que... Vale, nos ponen... Como objetivo simplemente volver a la ciudad. Así que vamos a guardar. Y vamos para allá. A ver lo que está pasando aquí ahora. Sí. Sí. Vamos directo. Vamos directo. Y nos quitamos de... Y nos quitamos de tontería. El punto. Vamos a ver. Vale. Pero hace falta que yo recuerde... El camino para ir directo a... Aquí hay una máquina de estas pendedoras que vamos a hacerla porque nos interesa La tenemos al lado Vamos a quitárnosla Y ya desbloqueamos esta zona del mapa Simplemente la desbloqueamos y no vamos a pelear con todo lo que hay aquí Vale Una cosa más, desbloqueamos aquí Y nos piramos Coño, a los animales no les pego porque obvio Es obvio que no nos hacen nada Así que no vamos a estar matándolos, de verdad De hecho no sé, sé que dan materiales pero no sé si tiene alguna utilidad Que matemos a los jabalíes y a los renos esos que salen Bueno, porque no sé, es como están ahí y no hacen nada Aquí hay otro objeto Creo que estos son todos semillas, puede ser Anda, ¿no? Un poco de plata La odio ahí se ha entrecortado, no sé si se habrá notado No, la verdad es que es una pena lo de Lo de las texturas Porque por ejemplo aquí no se nota mucho En plan de no se nota Mucho el downgrade Hay zonas en las que sí, el desierto sí se veía muy Bastante mal, la verdad Se veía bastante pocho Pero bueno No sé, las chapas O sea, las cosas como superficies que tuvieran Algún tipo de irregularidad se nota que no Que no está muy bien logrado Pero claro, también es entendible Porque es que tienes que hacer que el juego vaya fluido Así que Es lo que toca Vale, me contó la pirata de vuestro encuentro en el desierto Buen trabajo No tenemos mucho que ofrecer como agradecimiento Pero preparamos una habitación Ya tenemos nuestro dormitorio para descansar Es lo menos que podemos hacer Podéis utilizarla como queráis Cuando queráis, perdón Vaya gracias Vale Vamos a ver si podemos desbloquear la máquina esta Que nos interesa Perfecto, desbloqueada Vale Y desde aquí podemos ir A la A nuestra central Por así decirlo Vale Si Tienda Vale Vamos a intentar comprar una mejora del pot ¿Cuál compra? Creo que voy a comprar Es que no sé Si la lanza El martillo puede estar bien Pero la espada también Voy a comprarle la espada creo Porque la podemos usar para La podemos utilizar para Para protegernos Vamos Vale Vamos a ponérselo al pot Antes de que se olvide Mejora Ahora Esto está en chita No Chita de ampliación no Programa Este no La espada por favor Vale Y en arma me he dado cuenta Que llevo Simplemente llevo la espada pequeña Es lo único que tengo El arma pequeña y puño Bueno Bueno Por ahora no ha ido bien Así que vamos a descansar También no Me aseguro que no pasa nada Por quedarnos en una habitación como esta Que es un almacén Sin más Un trastero de mierda Un trastero de mierda Con 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 Una cama Vale Aquí hay una caja Que lleva Un amuleto Vale Vamos a descansar Y ya mañana Será otro día A ver lo que nos A ver lo que nos espera Un guardar Sí Mira Vamos a guardar Y ya Continuar jugando No ves Se come un caballero No deja la cama Y se ha quedado toda la noche Mirándonos mientras dormimos Que no da nada De mal rollo Por supuesto No te subo encima Y abre Bálsamo aislante Vale Vale Aquí nadie tiene nada Para nosotros Así que creo que Lo mejor va a ser Volver Volve a la base En plan de Así que vámonos A ver si allí nos dicen algo Aporte Volvemos al bunker A ver si carga A ver si carga Tenemos dos puntos A los que ir Vamos para allá Vale Pero en el hangar No creo que tengamos Nosotros mucho que hacer Dos P ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? Sí Pero ¿Quién eres? Me llamo 16D Mi estructura 11B Fue compañera tuya En el escuadrón En el asalto A la fábrica Abandonada Supongo que no Fue batida Durante la batalla Ya veo Qué pena Fue lo más parecido Que he tenido a un mentor Era tan fuerte Y admirable ¿Qué pasó con su cuerpo? No lo sé Sé que está fuera Está fuera del lugar Pedirte esto Pero bueno Si te encontraras Con algo de ella Te importaría traérmelo No es prioridad Ni nada Así Ni nada Así Solo si tienes tiempo La aceptamos Voy a aceptarla Si me la encuentro Gracias Vale Pues si en algún momento Pasamos por allí O la encontramos Pues Tendremos que Traerle Traerle El objeto Y ya está No hay más Es el dormitorio 2B Esto es para guardar Vale Aquí es donde Creo que está La comandante Misión De hecho Necesito preguntar Una cosilla Necesitamos vuestra ayuda Para mejorar El entorno De red Entre el bunke Y la superficie Esto nos permitiría Ejecutar nuestras operaciones De manera más eficiente En primer lugar Necesito que Le llevéis Los materiales requeridos A las líneas Del campamento De la resistencia Haré que una operadora Os explique Cómo obtener Los materiales De una vez Aterricéis Vale Vale Pues volvemos Volvemos A la tierra Hace una misión Que a priori Pues bueno Bastante Chusquera Pero visto Lo visto Viste Todo sabe Lo que nos va a pasar Vamos a ir Al dormitorio Por si hubiera algo Que no creo Pero No hay nada ¿No? No Volvemos Al hangar Y vamos a coger Nuestra nave Y nos largamos Vale Hasta aquí Vale Es la misma misión Vale No Ah vale Tengo que salir Desde Desde las máquinas Ya está ¿Dónde están las máquinas Las máquinas pendedoras Desde aquí Por favor Si no te importa 9S Tenemos cosas que hacer Transporte Campamento de resistencia Vámonos para allá Es que el tiempo de carga Es bastante Pero bueno Es como Hay ciertas cosas De las que te puedas Quejas del port Vale Pero claro No sé Creo que hay que ser justo Con 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 las especificaciones De la propia consola En plan de Honestamente Para estar en Nintendo Switch Creo que Joder Está súper bien logrado Un recuperador Vale A ver qué nos dice Operador de Tubi Come in Tubi We need you to collect The materials required To improve the network environment You're going to need a rusty bolt A small gear And a spring You should be able to find them On small size De enemies Once you have everything Please take it to the resistance leader Anemone Vale 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 Voy Voy cogiendo Los gatos Esto porque mira Por lo menos No ahorramos cierto dinero A la hora de comprar Aunque sean Recuperadores V1 Joder Podré abrirlo Otro recuperador ¿Y esta quién es? ¿Dere tú? ¿Sí? Esto es lo que se suele llamar Un Jackbox Una máquina que reproduce Ah coño Vale Puedo hacer que suele una canción Que prefiero Mientras tenga el disco adecuado Úsala cuando quiera Sonido 1 Va Esta misma Situación 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 A ver Cuando te vas Se quita Pues nada Vamos a seguir Para adelante Necesitamos objetos Que nos dan A ver Que dice Esperadora A ver Que nos cuenta la comandante Esto es importante Esto es importante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Vamos a investigar Efectivamente Vamos a investigar Vale Quiero mirar una cosa Ahora en el mapa En un momento Antes de seguir Dándonos Toña Quiero ver Quiero ver Que es lo que tenemos Exactamente Marcado en el mapa Vale Vale Estas son las marcas De Mejorando las comunicaciones Y esta es la de Vale Vamos a ir A esa Que es la que nos interesa Porque es por así decirlo Parte de la historia La de mejorando las comunicaciones Pues bueno La hará en cualquier momento Pero esta ya que no la ha pedido El comandante Mirad Que ha pasado Con esas unidades Vale Mira que elegancia Mira que elegancia Vamos a ver Efectivamente 9S o 9S Yo prefiero llamarlo 9S La verdad Ya va cuestionándose cosas Porque la verdad Que es bastante extraño Lo que pasa No vamos a engañarnos Vamos por aquí Hemos salido en medio Del bosque Hostia Ojo Ojo Ahí dentro Vamos de fiesta aquí Están de carnavales Los jodidos Vamos para adentro ¿No? Parque de atracciones De hecho hay un corazón Dibujar la estructura Como un lugar feliz Para las máquinas Vamos para adentro Y vamos a ver Si somos bien recibidos Seamos felices juntos O sea es como que De las máquinas Que están adaptando A lo que Lo que van conociendo De 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 la humanidad Y se comportan Exactamente igual Están en un parque De atracciones Y en el parque De atracciones La gente venía A pasárselo bien Así que Ellos tienen que ser felices También Y ya está No hay más Pero en el que Se usaban Globos Y Confetti Ellos usan Globos Vale Aquí en la había Una máquina Si así vamos A desbloquearla Vale Está por aquí ¿Dónde está la máquina? Vale Pero eso no es la máquina Que yo quería Ah vale Está aquí Vale Información del mapa Es bloqueado Vamos a guardar Y creo que habíamos Recibido un correo Vamos a ver Es broma 2B Recuerda el mensaje Que te mandé Sobre la buena aventura De Júpiter Pedí a las chicas De I más B Que me lo hicieran Y saqué las peores Lecturas posibles En salud o trabajo Y amor Pero fue entonces Cuando comprendí algo Todo eso es basura Ocultista Porque a ver Cómo va a averiguar Tu futuro Observando a otro planeta Es ridículo Forjaré mi destino Yo misma Además Ese es el más auténtico Deseo a todas las mujeres Yorja ¿No? ¿Dónde? La operadora ¿Sabes lo que se hace? No sé Es que es muy extraño Porque en teoría Desde el principio Te quieren dejar claro Que ellos no son humanos Pero Se comportan como tal Porque doy por hecho Que se comportan como tal Porque están hechos Exactamente igual Que los humanos Vale Pendiente roto Ahora esto Aunque sea basura Es que luego Con la tontería Lo necesitan Joder Vamos No, por aquí Si no me equivoco Vale 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 Como nos caigamos Tenemos que empezar Otra vez Eso no le gustaría A nadie Vale Si se quita 9S ¿Puedo hablar con ella? Máquina payaso Esta zona es peligrosa Hay una máquina rota Peligro Máquina rota Yo no voy a atacar Ninguna hasta que no me ataca a mi A bailar A bailar Un puto tanque Un puto tanque Tengo que matarlo Yo no quiero Yo no quiero matarlo Vale Vale Yo no quiero matarlo O sea No digo Es broma Porque no Literalmente Es que no No nos estaban haciendo nada Estaban Estaban ahí aquí Tranquilamente Fertejando Y nosotros llegamos Pero sin Sin motivo alguno En plan No nos han hecho Absolutamente nada Nosotros entramos Y tenemos que matarla Yo me he quedado aquí Enganchado No me dan Así que Está ya casi muerto El tanque Coño Este ya está Finiquitado Pero vamos Que no nos No nos han hecho Absolutamente nada Ok Hay otro Objetito Pero aún Aquí me sabe No sé A vosotros Pero a mí Hay veces que Según que juega Aunque sean Tu No sé cómo llamarlos Tu enemigo O tu objetivo En plan De ahí va a ser Por ejemplo Ahora Literalmente Ninguna máquina Ha tenido la tentación De De tocarle un pelo Nos encontramos Con una Que sí Que han cogido Un tanque Para Para salir De celebración Y está feo Pues sí Pero literalmente No nos han hecho nada Están ellos aquí Divirtiéndose Y tenemos que llegar Nosotros a matarlos Están en plan Sin hacernos nada Así que nada Vamos a dar una vuelta A la Vamos a la montañica rusa Estaría bien sentarse Vamos para allá Qué divertido Qué divertido Vale Ahora ya sí Lo malo es que aquí no puedo Vale No tenía que abusar La habilidad del pod Que la habilidad del pod Está bastante bien Cuando Cuando tienes varios cerca Le da Y literalmente Que los Te lo quita De Te lo quita Rápido Vale Este está muerto ya Muerte No Ha decidido Bajarse Han decidido Bajarse Ellos Vale Vamos Vamos para abajo A ver Que nos encontramos Nosotros Están aquí Los androides Perdidos Vaya Una máquina Que se ha hecho Un traje De sevillana Con cuerpos De androides Nuestros Bueno ¿Dónde está el problema? Yo no veo el problema Por ningún lado Un poco macabro Sí Pero bueno Tendrá su derecho ¿No? La máquina Aquí creo que Vamos a hacer un cambio Mejoras Del pod Y vamos a poner Láser Y me da miedo La nariz Que va a ser mejor Láser Que la espada Aquí No nos podemos acercar Mucho No tened cuidado Porque es que Abajo En la base Tiene cuchilla Antes de empezar La ha sacado Coño La madre Te parió Cuidado Cuidado Puede sacar Las cuchillas Y me Y me quita De en medio ¿Dónde está? ¿Qué coño es? Me quita Mucha vida Vale Por suerte Las bolas Estas Las podemos Podemos Quitándolas Disparándole O golpeándolas Y eso No está No está No estaríamos No estaríamos Jodidos Ahora Vale Ya salen Negras Salen Negras No Señora Muérase ¿Dónde va? Pero por qué Esta va Asquerosa No, no, no No me meto Yo ahí Contigo Vamos La verdad Es que El pop Otra cosa No Pero Disparar Derecho No dispara El cabrón Vale Empieza La piratería Esto En plan De luego Por así decirlo El sistema Combate Que tienen 9S Vale Que es Simplemente Es piratería Vale Son Pirateos Que tú Puedes hacerle A robar Qué cabrona Me ha jodido La vida Me ha jodido La vida Madre Genetrol Asquerosa Bueno La verdad Que no Para nada Macabra Pues si Un poco macabro Esto Pero bueno Vamos a ir acabando Con ello Pero si no No la valía Coño Eso no la habito Venía Coño Aquí la verdad Que sin el post Haríamos jodido Venga Vuelve Vuelve Sinvergüenza Disparan Ahí un buen Pepino No le he hecho Nada O sea La clave Está Cuando Tiras Las bolas Estas Rosas Que brillan Aunque estés Lejos Y pegando En plan Acércate Dando Toña Porque no Te queda Otra Pero porque Así Nada más Salga La bola Te la quitan Encima Ah Hostia Mierda Intento de pirateo A mi es que Lo del pirateo Me fascina No os voy a engañar Es algo que me gusta Es una de estas Que me gusta bastante Hostia Me ha matado No 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 Me ha agarrado por el culo Y ha limpiado el suelo Con mi cara Está feo eso Que acaba de hacer La tipa Está bastante feo Ahora voy a ver Donde nos deja Porque se nos deja Muy atrás En plan Acabo aquí El capítulo Y vuelvo En plan De cuando Llegué otra vez Iniciamos el capítulo Otra vez En plan Me refiero En el siguiente capítulo Seguimos desde el Desde el jefe Que si es simplemente La pelea Pues se hace otra vez Y ya está No hay más Pero a ver Donde nos deja Vale Ah vale Encima de mitad De la pelea Vale Perfecto La marca azul Que es La marca azul Que coño Es Salta Hostia Tu Tenemos Los piratios Tienes tres golpes Te pueden dar tres veces Antes de que sea efectivo Joder Otro más ¿Dónde estás? No Pensaba que ya estaba muerta A esos piratarios sencillos No tienen mucho Vale Vale Con cuidado Con cuidado Porque ahora Va a sacar la pierna ¿Eh? Coño Coño Tengo que estar más atento Tengo que estar más atento Uff Ha estado cerca De esa ¿Eh? Ah No madre Que te parió Cuidado 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 Que sale Pulpopol Póndete eso Póndete la pichorra No, no, no Atrás, atrás, atrás Cuando saca la pichorra Va atrás No A ver si deja de hacer esa mierda A ver si deja de hacer esa mierda Vale Vale, sí, le doy Mierda Pirateo Uff No le vamos a aprovechar que pueda Madre que te parió Vale Ah, no, no Mierda Que más jodió la vida Vale, dura Y pod Por el amor de Dios Casi por pocas Puede con nosotros Había bueno Que estaba ella Junto A otro robot Que parece ser su Su noviete O que era su noviete Más adelante En plan de más adelante Te van contando la historia De De esta máquina Muy bien Espero que eso de Te cubro la espalda No vaya con segunda Y se refiere a otro tipo De cubrir la espalda Vale Este Ah, vale Es mi cuerpo Recuperar Sí, sí, claro Ah, había perdido Experiencia y chiste de expresión Vale Pues vámonos Con la tontería Se ha quedado un capítulo Más o menos redondo Ah, como que Ellas técnicamente No las tienen Porque no tienen emociones Pero Pero a la hora De ver la verdad Por lo menos Finjan tan al lado Saben como se Eh No, no, no En plan Se está rindiendo Eh Vamos a la aldea Vamos a la aldea Vale Pero Antes de ir a la aldea El capítulo se va a quedar aquí Vamos a guardar Y ya en el siguiente capítulo Iremos a la Iremos a la aldea Vale Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego